Earth, Winded Fire en español, Tierra, Viento y Fuego, conocidos también como EWF, es un grupo musical estadounidense, formado en Chicago, Illinois, en 1970, fue fundado por Maurice White, utiliza varios géneros de música, una fusión de disco, R&B, funk con el jazz, soul, gospel, pop, blues, psicodelia, folk, música africana y rock and roll, durante su carrera han sido 20 veces candidatos a los Grammy, ganando 6 premios, también obtuvieron su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood, junto a la del jamaicano Bob Marley, sitio web, www.earthwindandfire.com, miembros, Philip Bailey, Verdine White, Ralph Johnson, B. David Whitworth, Myron Kinley, John Paris, Philip Bailey, J.R., Maurice O'Connor, Sir Dimitri Jevíquez, miembros Maurice White, Michael Bill, Leslie Dryton, Bade, Flemont, Siakob en Israel, L. Jeff Bowen, Cherry Scott, Alexander Thomas, Chester, Washington Donby, Teatro Land, Bautista, Jessica Cleaves, Larry Dan, Ronny, Lausdow, Carn, Johnny, Grahama, McKay, Andrew Wall, Folk, Fred White, Beloit, Tyler, Sonia, Maurice, Heldon, Reynolds, Carl Carwell, Dick Smith, Vance, Tyler, Fred, Ravel, Morris, Pleasure, David Romero, Mike McKnick, Robert Brokins, Gordon Campbell, Bobby, González, Daniel de los Reyes, Kimberly Brewer, John Johnson, Crystal Bailey, King Johnson, Greg Gemmo, Murbarin, Silverstein, Stanley, Clark, George, Drew, Sean Calendon, Myrick, Michael Harris, Louis Sutterfield,